Bueno, pues lo primero agradeceos vuestra presencia, agradecer al Ayuntamiento de Canabra también porque nos da todas las facilidades del mundo y todas las que está en su mano darnos y desde aquí pues queremos presentar un ciclo que hemos hecho en nuestra asociación. Como ya ha hablado antes Iván, en la época en que estamos creíamos que era sí o sí involucrarnos un poquito y hacer un ciclo pues dedicado a ellas. Bueno, dedicado a ellas no queremos decir que solo sea para mujeres sino que lo que hemos querido hacer es que ellas sean las protagonistas de nuestro ciclo y de nuestro programa. Entonces es un programa que más o menos se divide en 5 puntos o 6 puntos distintos el cual pues empezamos con el viernes 15 que hacemos una exhibición y degustación de coctelería a cargo de Melisa Espinosa Medina y a continuación hay un gran karaoke que sería aquí en el cafetín. Luego el lunes 18 a las 8 de la tarde tenemos una caja de aceite a mano de Clara Espinosa Ruiz que esa se va a hacer en el Rincón Andaluz. Una cosa que no hemos explicado que se lo está comentando antes Iván que lo que vamos a hacer es que nuestros comercios asociados realmente en vez de hacer las actividades solo en la plaza en general pues también vamos a hacer un poquito dentro de los locales como una cosa un poquito nueva. Luego el martes 19 a las 8 también tenemos una tertulia dada por Marisa Martínez que se llama Juntas Somos Mejores y luego ya el sábado es la actividad un poquito más grande que se junta Rincón Andaluz y se juntaría en Curtidos Mónica y hacemos una cata de la mano de Bodega Silurce y luego Mónica nos ha localizado a Rosa María Lorente que vamos a hacer una show cooking y luego va a ser muy interesante la verdad que hemos probado ya cositas que van a hacer y están muy muy ricas y luego ya el sábado terminamos con un taller que se se hace en la calle con mensajes con el tema de igualdad y de esta semana es una cosa muy sencillita pero creemos que está muy pronto. Bueno por parte del ayuntamiento yo que menos ¿no? has empezado la rueda de prensa diciendo que intentamos facilitar todo lo que podemos que más queremos nosotros que tener asociaciones en Calahorra que se involucren tanto con toda la población que hagan un ciclo en este caso con 5 actividades cada una de uno de vuestros establecimientos y dinamizando la plaza en este caso la primera travesía a Paletillas que es que está claro que a asociación activa ya se le reconoce como a la plaza o sea es que ya cuando vienen a primera travesía a Paletillas ya se sabe que es prácticamente asociación activa. Bueno pues en este caso habéis hecho un montón de actividades por el día de la eliminación de la violencia contra la mujer agradecidos ¿no? que menos que sigáis trabajando así de bien que es bueno pues es un placer para el ayuntamiento que haya gente así tan enfocada ¿no? en intentar dinamizar toda la ciudad y bueno pues agradecer a todos a todos los comercios participantes en la asociación que me refiero al presidente de la asociación como presidente que es pero por supuesto a Encurtidos Mónica y al resto de los comercios así que oye muchísimas gracias ¿eh? y nada animar a todo el mundo a participar en esto ¿eh? Claro, darle mucho amor Eso es, claro que sí Otra cosa que se nos ha olvidado que creo que a lo mejor no lo sabe aún porque no ha podido hablar al técnico con él que le pedimos al técnico de igualdad la que nos ingresaron como una parte del Consejo de Igualdad Ah sí, también, también Estuvimos hablando con ella y que creemos que como punto de ocio y hostelería también podemos hacer un curso con el tema de todo Sí, el Consejo Sectorial de Igualdad que es un órgano muy útil ¿no? para poder proponer cosas al ayuntamiento directamente pues hombre que forme parte de una asociación activa que tiene mucho que ver con el mundo de la hostelería, con el mundo del ocio pues está muy bien ¿no? que vosotros podáis dar también las opiniones que recibís en vuestras terrazas o en vuestros comercios que bueno pues al ayuntamiento le va a venir muy bien ¿no? es que... así que nada, eso es Voy hasta allá Ahora, muchas gracias Información ofrecida por la noticia Visítanos en lanoticia.es Música Música CC por Antarctica Films Argentina